Buenas tardes, hoy hemos conocido los datos del paro del sector del periodismo y continúa creciendo. Hoy es 6 de noviembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. El director general de la Sexta, Antonio García Ferreras, ha vivido una contradicción vital estos dos últimos días después de conocerse la intención del gobierno de elevar los impuestos a los futbolistas extranjeros de élite y que ganen más de 600.000 euros anuales. ¿ZP o Florentino? Pues Rouras lo tiene claro y se ha mostrado a favor de subir estos impuestos mientras que Ferreras ha ido en contra de su jefe y del propio Zapatero en apoyo del actual sistema tributario que ofrecen los clubes como el Real Madrid y el Barcelona. Lo ha dicho esta mañana en días como hoy de Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España. Y los periodistas inscritos como parados ya suman la escalofriante cifra de 5.155 según datos del Servicio Público de Empleo Estatal superando en 1908 la cifra de hace un año. A esto hay que sumarle a los periodistas que trabajan en otra profesión, los que ejercen pero buscan algo mejor y los estudiantes de periodismo que demandan empleo y el número es aún más impactante. 6.668 demandantes de empleo frente a los 4.374 del año pasado. No obstante, las facultades se siguen llenando. España supera en licenciados de periodismo en casi el doble a Francia y Alemania, países donde nos doblan en población. Y la opinión de Granada ya no saldrá hoy a los kioscos. El grupo Prensa Ibérica ha comunicado la tarde de ayer a su plantilla de 45 trabajadores que el diario bajaba el tenón de manera inmediata. Las dificultades económicas y la crisis del sector han puesto fin a una aventura de seis años. Continúan los recortes en Prensa Ibérica que ya despidió a 20 trabajadores en el diario Levante, 8 en Faro de Vigo y aplicó un expediente de regulación de empleo frustrado en la opinión de Tenerife que finalmente se cobró la salida de otros nueve trabajadores. En total, unos 82 trabajadores en todo el grupo. Y no sabemos muy bien dónde saca el dinero Telecinco, pero lo cierto es que el equipo de producción del programa se encuentra en estos momentos negociando con Julián Muñoz para tenerle de invitado en la edición de mañana viernes en el Sálvame Deluxe. El programa de Jorge Javier Vázquez quiere recuperar el liderazgo de las noches de los viernes perdido en favor de DEC y están dispuestos a pagar cualquier precio. De momento, la entrevista no se ha confirmado porque Muñoz se lo está pensando. Y terminamos. Volvemos el lunes para contarles estas y otras noticias. El lunes es fiesta aquí en Madrid, así que si tienen pensado viajar en coche, pónganle freno que nosotros les seguiremos informando. Gracias. Gracias. Gracias.